Ya que estás aquí, RBD, ¿qué hay con RBD? Mis gustos musicales, ¿ya viste? ¿Diversos son? No, muy bien, sí, no, muy bien, RBD. Se presentó ayer en las... Que seguramente adelanto, dirás cuando veas el concierto, que es el mejor concierto que has visto en tu vida, el de RBD. Seguramente. Bien, ¿qué hay con RBD? Ya me vi, Javier. Ya te viste. Se presentaron en Las Vegas con un lleno rotundo, es increíble cómo le va a los RBD. Y bueno, ahí Anaí, Dulce María y Maite Perroni tomaron un momento del concierto para hacer una manifestación, un mensaje de unidad entre ellas, siguiendo con esta polémica de si están divididas, de si una brilla más en la otra. Y esto fue lo que dijeron donde Anaí... Están muy preocupadas por eso, siento yo, ¿no? Sí, mucho. Pero ellos, o ellas en general, porque nadie piensa que haya división en RBD. Yo no sé de dónde haya surgido eso, pero nadie piensa que haya una división como tal en RBD, pero están como que muy enfocadas en dejar claro que no hay, no hay división. Están más unidas en un... Así es. Y Anaí fue en más, tomó el micrófono. Y así lo dijo. Anaí. La verdad, antes de que quitar, y hoy quince a mis discitos que voy a llegar a dárselos. Entonces, ¿cómo la vida nos va cambiando a todas? ¿Cómo estamos ustedes, como dice Dulce? Bien fregonas. Y ahora no hay mucho. Pero todos vemos aquí en Miras. Y queremos darles la bienvenida como antes del amor, desde la unión, porque eso se revivere. ¿Verdad? Entonces, eso se revivere. No importa el sexo, el lenguaje o la religión, todos somos uniones, ustedes se revivere. Interesante, ¿no? Interesante esta imagen, porque es Anaí la que tomó el micrófono y la que está hablando de este tema de la unión. Pero curiosa la imagen, ojalá que la podamos retomar, curiosa la imagen porque, no sé si es parte del show, pero Anaí aparece con un tutú rosa que destaca en medio de Dulce y de Maite, que están vestidas completamente de negro. Sí, tonos oscuros. Y de manera muy similar, ¿no? Como si fueran coristas de Anaí. Totalmente. No, parece, no lo estoy, o sea, no es algo que estoy inventando. Ahí está la imagen, ¿no? Ahí está la imagen. O sea, es curioso, ¿no? Sí, y así muchas manifestaciones a lo largo del concierto que ya podemos ver. Exactamente. De RBD. Exactamente. Que no tiene nada que ver con división, ni con falta de unidad, ni con absolutamente nada a lo cual ellas hacen referencia. No, porque además tengo entendido que cada una escoge su vestuario que va con este concepto de la personalidad que atribuyeron a sus personajes en la novela. Bien. ¿No? Por ejemplo, Anaí siempre ha usado este tipo de tutús, de falditas. Pero esta imagen es muy especial. Y ellas, ajá, exactamente. Es muy especial para la gente que nos está escuchando en radio. Ya se la describía yo. Anaí con unas botas brillantes, rosas, cortas, con un tutú rosa, sumamente llamativo, se ve hermosa, y con un top blanco. Y dulce y maite, pues, vestidas de negro de manera muy, pero muy, muy, muy similar. Exacto. Y pues... Y Anaí siempre en el centro. Curioso, también. Anaí siempre en el centro. Y pues, digo, no se necesita ser un experto, ¿verdad? Pero si yo te pido por favor que mires esa imagen de manera automática y me digas qué es lo que más destaca, ¿qué vas a decir? Anaí. Sea por su vestuario, sea por la posición de la que esté. Exacto. Pero es pura percepción nuestra, ¿eh? Sí, por supuesto. Están más unidas que nunca y, pues, lo llevan aclarando desde hace tiempo y yo me imagino que así debe de ser. Y el mensaje principal lo dio Anaí. Pero una imagen habla más que mil palabras. Siempre. Dicen por ahí. Sí. Bueno, ¿qué más, Gio? Y finalmente, Cristian Chávez también en este concierto de Las Vegas hizo lo propio después de las polémicas que se han desatado con él. Es que usó el traje de charro rosa. Usó la bandera con los olores de la comunidad LGBTI. Manda un mensaje de libertad, simplemente de decir, sean libres. Y no les importa lo que digan los demás. Fue lo que dijo Cristian Chávez. Lo que uno hace es que se vaya a dar. ¡Venga, Matala! ¿Esto es en Las Vegas? En Las Vegas. Con el traje de charro rosa. Una vez más subió. No lo dejó de usar. No lo dejó de usar. No como bandera mexicana. Recomendaciones y no lo dejó de usar. No lo dejó de usar. Y lanzó este mensaje, ¿no? De libertad en todas palabras. Bien. Bueno, pues ahí está. Gracias, Gio. Gracias.